Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Puebla, ya que venimos aquí a un detallado. Le falta muchísimo, pero muchísimo al Mustang, que por cierto por ahí está. Ahorita lo voy a ir a grabar de cerquitas para que vean lo sucio que está. Nos venimos de Ciudad de México para la gente que dice, ¿y por qué no lo detallaste estando en Guadalajara? Pues bueno, de hecho estábamos en Ciudad de México, me recomendaron este detallado que son muy buenos. Y están cerquita de Ciudad de México. Me hice aproximadamente 40 minutos y vean lo mucho que le falta el detallado, amigos. Serven todos los mosquitos y dejando de lado los mosquitos está totalmente ya manchado el vinil. Por ahí en un video les había mostrado varios detallitos que tiene ya el coche. Por aquí estamos con mi amigo Tal, mucho gusto. Iván. Iván, cuéntanos un poquito qué es lo que se le va a hacer al Mustang el día de hoy. Primero es un detallado, es un rico detallado, es quitarle todas las impurezas, lavarlo, descontaminarlo. Y darle una limpieza especial para poder después poner un cerámico. Un cerámico especial para viniles. Eso nos va a ayudar a que el coche se suce menos, a que se proteja de los rayos del sol. Porque de hecho mucha gente me pregunta que cómo es que detalla el coche si tiene vinil. Piensa la gente o es común que la gente llegue a pensar que no se puede detallar un coche que tiene vinil. Nada más para romper como esa idea de la gente. También los coches que tienen vinil colocado como el Mustang se pueden detallar, ¿no? Se puede aplicar un cerámico. Es común que con los rayos del sol pierda como color el vinil. Obviamente al ser clásico empieza a decolorarse. Y lo que se le va a aplicar es para que se proteja y tenga como más... ¿Turabilidad tu vinil? Durabilidad, exactamente. Ahorita de hecho ya le quitaron las placas. Y vean lo sucio que está amigos. Vaya que les súper urge el detallado. Este lado es donde van a pasar el Mustang a empezar a aplicar todos los productos para que quede impecable. Amigos, pues ya está aquí adentro el coche. Ahorita lo que van a hacer es levantarlo ya que van a quitar los rines para detallarlos también por dentro y por fuera. Después de eso ya una vez quitados los rines, lavan las tolvas. Pues ya nada más esperar a que empiecen. Estoy seguro que el Mustang el día de hoy va a dar un cambio bastante bueno. Ya que, como les digo, les había explicado en algún video por ahí que ya tiene bastantes detalles. Y creo que va a revivir. Esperamos nada más a que terminen de detallarlo. Y ahorita les voy dejando algunas tomas. Amigos, pues en lo que dejamos detallando el Mustang venimos a desayunar por acá. A ver qué se me toca. Por acá nos acompaña también Tony. Y chequen amigos, Tony con gorra del canal. Tú con gorra del Squad de la Muerte. Gus con gorra del canal. Y yo con otra gorra que no es de mi canal. Imagínense amigos. Y esto porque ya no tengo gorras mías. Todas me las han robado. ¿Eso me la acabo de robar ayer? ¿Eso me la acabas de robar? Y pues bueno, vamos a desayunar. Después de aquí seguro nos vamos a ir a conocer un poquito de Puebla. Nos van a acompañar. Vamos a ir a lo mejor a los karts. Estamos pensando seriamente si hacerlo. Ya veremos a ver qué. ¡Ah! ¡Si está grabando! ¡Qué mierda! Amigos, pues ya nos venimos para acá. Aquí está la pista de karts. Pero están arreglando un tramo de la pista. De hecho, creo que están arreglando justamente ese tramo de por ahí. Así es que mientras vamos a ir a jugar como tipo gotcha. Pero de láser se llama laser tag. Se llama. Voy a intentar grabarles nada más un poquito ahí adentro. Para que chequen qué tal está. La verdad se ve que se va a poner divertido. Y ahorita a ver qué tal. Ya estamos acá adentro amigos. Ya terminó la partida. De hecho, ya están disparando de nuevo. Solo así puedes matar a alguien wey. Terminamos ganándola. Estuvo bastante chido. Chequenle, por cierto, cómo brillan mis tenis. ¿Alcanzan a notarlo? Brillan de huevos con la luz de aquí. Y yo creo que vamos a descansar un ratito. Estuvo chido. Miren. Bueno, a ti no te puedo disparar. Pero le voy a disparar más o menos a Tony para que alcancen. A ver, le tenemos que dar en el chaleco o en los hombros. Déjate, disparo nada más para que la raza vea. Y vean. Al momento de disparar. Y ahí cayó muerto Tony. Vamos para afuera que aquí no se ve ni madres. Pónmela, pónmela, pónla. Amigos, estamos preparados ya para correr. Aquí tenemos todos los karts. Ya está listo Osby. Ya está listo Gus. ¿Estamos ready? Estamos ready. Ya no somos dúo. ¿Qué pedo Tony? No la vayas a poner. No la vayas a poner, sigue diciendo. Bueno, vamos a darle amigos a ver cuál karts me toca. Y a disfrutar. Amigos, terminó la carrera. El día de hoy no me la pude llevar yo. Se la llevó Osby. Ya, pentejo. El primer lugar se lo llevó Osby. El segundo se lo llevó Gus. El tercero me lo llevé yo. Y el cuarto se lo llevó Tony. Estuvo divertido. Vamos a ver, ahorita vamos a correr una segunda carrera. Y a ver qué tal me va. Vamos a ver si ahí sí me la puedo llevar. Otra cosa amigos, la pista está súper divertida. Todo el rato derrapa el coche. Literal, parece que estás compitiendo en drip. Y me agrada. Me sentí arriba de mi 3.50 Z. ¡Ya, pentejo! Vamos a ver qué tal me va la segunda carrera, amigos. Y ahorita los mantengo informados. Amigos, pues ya salimos de los karts. Ya estamos por acá de regreso. Créanme que el Mustang se ve increíble. Por cierto, la segunda carrera me tocó ganarla. Por aquí Gus quedó en segundo lugar. Osby quedó en tercero. Y Tony quedó en cuarto. Y vean esto, amigos. Déjenme bajar un poquito el brillo a la cámara para que alcancen a notar cómo quedó reluciente. Pero dejen de lo bonito que se ve el vinil. Observen lo brilloso que quedaron los rines. Espero que en la cámara se alcance a apreciar. Yo creo que por aquí los reflejos de la luz se le van a alcanzar a ver un poquito más. Vean los rines, amigos. Y obviamente quedaron protegidos también para cuando les vuelva a caer polvo. Se le empieza a resbalar todo. Chequen cómo brilla la fibra, amigos. De verdad sí quedó impresionante. Igual por aquí les dejo unas bonitas tomas para que lo puedan apreciar a detalle. ¡Suscríbete al canal! Pues ahí quedaron las tomas, amigos. Así es cómo quedó de bonito, la verdad. No había visto yo. Ahorita apenas le abrimos el cofre y observen cómo quedó de limpio. Vaya que un coche cuando se le da cariño, se le da amor, cambia muchísimo. Y ahí está el resultado, amigos. Que por cierto, por aquí llegó algunas personas a observar el coche, cómo es que quedó terminado. Ahorita lo que vamos a hacer es prenderlo para que todos puedan escucharlo. Seguro está un poquito frío ya que tiene varias horas por aquí la gente de aquí del detallado detallándolo. Yo creo que sí va a sonar algo duro también porque estamos aquí un poquito encerrados. Y pues vamos a hacerlo. Intento fallido. Es porque está abierto el cofre, güey. Disculpen, amigos. Si está el cofre abierto, no prende. Entonces vamos a tener que cerrarlo, ni pedo. Pues ahí está, amigos. Ya lo prendí. Yo creo que vamos a darle unos cuantos acelerones. Algo nada más para que la gente pueda escucharlo ya más agresivo porque siento como que ya lo hayan prendido. No son tan duro. Estamos ya por acá con Iván. Es la persona que desayó el Mustang el día de hoy. En tu coche principalmente ocupamos Halo, que es especialmente para wraps o vinil. Ok, ese es el producto que se utiliza en el caso de los coches que tienen vinil. Pero la marca tiene más cerámicos. Estos productos tienen garantía desde 3 años, 5 años, hasta 9 años de garantía de brillo. Es una tecnología nueva. Nosotros estamos acreditados internacionalmente por la marca Chitecnic. Ok. Aquí lo podemos ver. Tenemos la acreditación. Podemos entrar a la página. Aquí en la página tú puedes encontrar, tenemos 15 estudios acreditados a nivel internacional. Vamos a la ciudad de Puebla. Aquí estamos. JV Details. Ok, también por ahí está la dirección para la gente que está interesada en hacer un detallado a sus coches. Ya vieron que aunque tengan vinil se puede hacer. Y vaya que el resultado es bastante, bastante brillo. Esta marca también trabaja protección para la piel, para la tela, para los vidrios. Este fue para los rines y los calipers. Y todo lo demás, pues bueno, eso es lo que ocupamos. Es mucho tiempo de trabajo. Se hizo todo en el mismo día, pero normalmente es un trabajo de hasta 50 horas. Y aún así quedó impecable. Por acá vamos a que vean. Vean esto, amigos. El brillo que agarró el vinil es totalmente de otro nivel. Otra cosa, el brillo que agarraron los rines, por ahí lo pueden apreciar ustedes. Y los calipers, que también se aplicó un cerámico en los calipers. Pero es un cerámico especial, me estabas comentando, de altas temperaturas. Pues ahí quedó, amigos. Así es como se ve. Pues ya estamos por acá de regreso en la ciudad de Guadalajara, amigos. Estoy justamente terminando de editar este video. Y solamente les puedo decir que de verdad en video no se alcanza a apreciar ni lo más mínimo. El resultado final que se ve en persona quedó impresionante. No entiendo cómo se le puede sacar tanto brillo a un vinil. Y de verdad, muchísimas gracias para toda la gente que sea de Puebla o de ciudades cercanas. Si quieran ir a hacer su detallado, van a tener por ahí un descuento si mencionan que van de mi parte. Así es que aprovechenlo. Por aquí abajo en la descripción les dejo el domicilio para que puedan ir. Y también los teléfonos para que puedan agendar sus citas. Pues bueno, amigos. Aquí dejamos ya este video. Saben que me apoyan mucho si dejan su like. Dejan los comentarios que te les pareció. Y compártelo, amigos. Por aquí van a estar apareciendo mis redes sociales. Vayan, síganme y nos vemos hasta la próxima.